Vivo Apenas pero aquí estoy Llorando por este amor Que se fue Para siempre Cierto Mi mundo se derrumbó Que triste me siento hoy Este adiós Como duele Se me fue mi amor Se fue y me partió Mi corazón en dos Hoy siento que mi vida Ya se terminó Aquí estoy solo Y triste con su adiós Mi más grande amor Se fue y me dejó Vacío el corazón Estoy a punto de morirme Del dolor Dios mío Dame fuerzas Por favor Mi amor Mi amor Se fue y me dejó Se fue y me partió Mi corazón en dos Hoy siento Hoy siento que mi vida Ya se terminó Mi amor Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Solo y triste con su adiós Mi amor Mi corazón en tres Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor Dios mío, dame fuerzas por favor Dios mío, dame fuerzas por favor Dios mío, dame fuerzas por favor Dios mío, dame fuerzas por favor